Nosotros somos Trilce Bueno, vamos a empezar con un tema que se llama Blues número 2 es una especie de blues 1, 2, 3 1, 2, 3 Dicen que estoy ciego Que lo nuestro es un juego Pues la mediocridad Que me vino a llevar A encargarse de mí De nuestro día Feliz No recibo Más cuentos Ya estoy Grande y me duermo Pues la mediocridad Que me vino a contar A encargarse de ti De nuestro día Feliz 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 Feliz